El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá ofreció una recompensa por el paradero del asesino que le quitó la vida ayer a un joven por robarle el celular. Por la muerte de Andrés Estepa Torres, un joven de tan solo 16 años de edad y quien pereció a manos de ladrones en la noche de este jueves por robarle un celular, las autoridades anunciaron una recompensa para dar con el paradero del asesino. Haciendo un ofrecimiento también de hasta 20 millones de pesos a los ciudadanos que nos den información que nos permitan aclarar este crimen. El joven fue atacado a las afueras de una estación de Transmilenio al sur de Bogotá y perdió la vida en un centro médico tras la gravedad de las heridas. En Noticias del Mundo se pronuncian los gobiernos de Ucrania y de Gran Bretaña respecto a la crisis que se vive con Rusia por la península de Crimea. Rusia y Londres hoy mantendrán conversaciones luego que el primer ministro ucraniano, Arseniy Yakseniev, pidiera ayuda internacional para darle fin al conflicto. Queremos poner fin a la invasión rusa, queremos llegar a la mesa de negociaciones, queremos encontrar una solución pacífica de este conflicto dramático y queremos una Ucrania independiente y libre sin botas sobre el terreno. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry y el primer ministro británico David Cameron se reunieron en Downing Street en Londres y dijeron que si el referéndum continúa y Rusia anexa a Crimea, Estados Unidos y la Unión Europea impondrán sanciones a Rusia. Queremos ver a los ucranianos y a los rusos que hablen unos con otros y si no lo hacen vamos a tomar medidas. Mientras tanto tropas rusas siguen entrando a Crimea y las protestas que empezaron pacíficamente se tornan cada vez más violentas. Ahora solo queda esperar qué pasará el próximo domingo con el referéndum.